Nos encontramos en esta mañana aquí en la placita de Rubén, donde se está trabajando justamente en el mural que fue hecho conmemorando y recordando, sobre todo a Rubén. Bueno, en esta mañana se han reunido, bueno, Rotary, Liliana, todos para este momento. Bueno, Lili, empezá contándonos de qué se trata específicamente y, bueno, justamente hoy se da, podríamos decir, la gran inauguración. Sí, bueno, yo estoy también representando a Rotary, pero me parece que corresponde que comience Azucena o el presidente, una de dos, vamos a seguir los protocolos. De todos modos, yo lo único que digo es que agradecer, que somos un conjunto de personas, de grupo, agradecer especialmente a Fátima, quien ha puesto el hombro y ha apoyado permanentemente, así que, pero bueno, que desarrollen ellos como corresponden. Bueno, Potenza me imagino que también, digo, como presidente del Rotary, y esto es un momento especial. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, no es cuestión de protocolos, la verdad que la cuestión es poder seguir acompañando esto, que no decaiga la atención puesta en que esta placita tiene que continuar en marcha. Y, bueno, hoy vamos a ver si los chicos terminan de completar el mural que estaba comenzado, y vamos a ver si ponemos un cartel indicando que es la placita de Rubén, y la verdad que la idea es no abandonarlo a esto, sino que periódicamente pasar para ver cómo eso, que no decaiga el esfuerzo y no decaiga el recuerdo de Rubén, que esa es la idea. Bueno, Azucena, obviamente también siempre acompañando esto que desde el inicio lo acompañaron, y en este caso es muy importante. Sabemos que también, bueno, se tardó un poquito más, ¿no? Porque también sufrió un poquito ese vandalismo, lamentablemente. Hubo vandalismo, hubo enfermedades de gente que estamos cumpliendo muchos años, entonces que por ahí desbarrancamos un poquito. Hubo esos tiempos que a veces parecen muertos, ¿no? Pero que uno no los puede superar. Bueno, no lo conocía Rubén, si bien conocía a su papá del corazón, pero no sabía ni siquiera que existía un Rubén Ramírez. Pero yo creo que a partir del día que le pasó lo que le pasó, Rubén Ramírez fue de todos altos. Y bueno, me dio mucha bronca cuando acompañé mucho a Liliana y al grupo de ellos, y después me dio mucha bronca el día que Liliana dijo que la plaza estaba destrozada, vandalizada. Ah, una bronca terrible, y enseguida me puse a su disposición. Supe que municipalidad se había puesto a su disposición. Bueno, armamos de inmediato, no nos costó ni el chasquido de los dedos, te diría, armar el grupo, y acá estamos. Volvieron a vandalizar la plaza. Pero bueno, y creo que más allá de todo lo que digamos, siempre va a haber alguien que no va a estar bien con su alma, con su espíritu, con su paz interior, y va a volver a hacer algo que no corresponde. Y acá vamos a estar, mientras que podamos, acá vamos a estar manteniendo la memoria de Rubén. Y queremos que esto se llene de voces, de chicos que vengan a jugar, de madres que vengan a tomar mate, de abuelas que vengan a tejer, ahora que en Rotary vamos a tejer al crochet, que vengan a tejer al crochet las abuelas. Y bueno, y que esto sea un lugar de alegría. Eso es lo que queremos. Cacha, me imagino que es un momento conmovedor esto, ¿verdad? Sí. Rubén siempre, desde el primer día, nos movió a todos, como dice Azucena, en Salto hubo un antes y un después. Nosotros, bueno, estuvimos con Lili desde el día cero. Yo a Lili tampoco la conocía, más allá que era la presa de Rubén, a Lili no la conocía. Y bueno, y ahí emprendimos un camino que la idea principal es que no se olviden de Rubén para que esto no vuelva a pasar. Y bueno, acá estamos en el parque y esperamos que los vecinos lo cuiden, porque es de todos. Más allá que nosotros somos por ahí las manos o las caras visibles, esto está hecho para este barrio. Así que bueno, eso es importante, porque lo hacen recordando y conmemorando a alguien y un hecho tan significativo como fue para toda la sociedad de Salto lo que sucedió con Rubén Ramírez. Pero también hay que decir dónde estamos, dónde está este parquecito y qué está hecho para toda la comunidad. Sí, por supuesto. Yo creo que lo que más se tiene que concientizar es el barrio, es para ellos. Si bien esto va siempre a estar en memoria de Rubén, yo creo que Rubén y sus compañeros, que eran el lugar de ellos de pertenencia donde venían a jugar, que los vecinos sigan cuidándolo, sigan aprovechándolo y a su vez hermoseándolo, porque de a poco a poco esto estaba todo destruido, había basura, había escombros y como dijo Azucena, Cacha, Pepe, todo fue un conjunto, dijo Azucena, se echasqueó, ni siquiera se echasqueó los dedos, porque en realidad el grupo de Rotary siempre está ocupado y preocupado en estas cosas y siempre sale al frente, pero se contactó con Cacha, con Liliana y automáticamente solicitamos la ayuda de Fátima, estuvo al pie del cañón por municipio y desde los banquitos, con su gente limpiando el espacio, la señora de Orteli, que con Orteli donaron las plantas, que les vamos a pedir encarecidamente a los vecinos que un baldecito de agua de vez en cuando le echen como para que puedan seguir, quedando sombra más que nada, y seguir cuidando el espacio, tal cual dijo Azucena y dijo también Pepe, a ver, cada vez que el vandalismo vuelva a lo mismo, este grupo va a estar acá del pie del cañón y vamos a, si lo ensucian, volveremos a pintar y así sucesivamente hasta que un día se den cuenta que esto es pertenencia de Rubén, del barrio y de toda su familia. Bueno, felicitaciones. Que la memoria, que el recuerdo, que una juventud límpida, que es lo que todos los de edad de mediana para arriba, es lo que deseamos, sepan, no es cierto, que todo eso vale mucho más que la violencia, que el vandalismo, que las malas actitudes, es decir, recuperemos los valores y yo quiero rescatar una vez más, más allá de lo que has hecho, Liliana, yo quiero rescatar no solo la presencia de Fátima acá, sino la ayuda de Fátima, que fue muy importante, más allá de que vamos a seguir pidiendo plantas, Fátima, más allá de que vamos a seguir pidiendo algún otro jueguito, Fátima, más allá de todo, pero le vamos a pedir a todo el que quiera, al que quiera hermosear este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!